bueno pues ya abandono el acceso a roque nulo hay aquí está el parking lleno está todo lleno corredores senderistas turistas de todo ahí se nota que es el icono de la isla en aquí todo el mundo también por la zona hay muchas rutas todas muy buenas muy bonitas y nada ahora voy hacia la culata el pueblo de la culata que habrá dos kilómetros más o menos la verdad es que tenía pensado hacer otra ruta un poquito más larga pero no me da tiempo porque se hace de noche pronto y no me va a dar tiempo además nada un poco de cagalera ahí cuando venía subiendo y me queda un poco flojo así que voy al pueblo a reponer un poco de fuerzas y luego ya busca ver dónde duermo para los aborígenes canarios el roque nulo era el hogar o la morada de los dioses siendo habitual que realizasen ofrendas o rituales a los pies del gigante pétreo otra tradición considera al teide como dios mientras el roque de los muchachos en la palma y el roque nulo eran sus guardianes la palma y el roque nulo era el hogar y el roque nulo eran sus Música Salgo de la culata por el monte que sostiene a Roque Nublo con la intención de llegar a la cruz de Timagada. Al poco estoy leyendo un panel informativo sobre los cerezos que desde su introducción ha tenido gran importancia tanto económica como natural para el sustento de la isla. Al girarme y para mi sorpresa veo la entrada de un túnel y sin pensarlo mucho saco el frontal y me adentro en la oscuridad. Por momentos me asaltan las dudas de seguir pues se va estrechando y hay tramos que las paredes parecen estar al borde del colapso. Después de algo más de cuatro largos minutos y sobrecogido por la idea de quedar atrapado por un derrumbe decido dar media vuelta y volver. Me quedo sin saber para qué servía este túnel hasta que al hacer el vídeo he buscado información y me he encontrado con lo siguiente. Es una obra de 500 años de antigüedad siendo la primera infraestructura que los reyes católicos ordenan construir en la isla hacia 1501 con la intención de llevar agua desde los manantiales de Tejeda hasta las palmas de Gran Canarias en 44 kilómetros. Parece que cuesta 250.000 maravedíes. Se supone que el túnel tiene 330 metros de largo y tardaron nueve años en construirlo. Te estoy deseando que llegue el final ya. Gracias. 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 Bueno, pues aquí voy a dormir en este mirador. Hace bastante aire y debe hacer como 10-12 grados aproximadamente. Por aquí cambia mucho el tema, hace más fresco.